Ahora es lo bonito, estamos luchando por, todavía matemáticamente podemos tener el ascenso directo y nosotros hasta que la clasificación no diga lo contrario vamos a luchar por ello. Desde luego que si las noticias que ha perdido el CAI yo creo que el equipo se vendrá arriba y esa es la oportunidad que queremos tener, a ver si Tenerife nos echa una mano y conseguimos saber el resultado antes y que el equipo dé un paso adelante sabiendo que podemos depender de nosotros. Sí, se están jugando muchísimo, Girona se juega mucho esta jornada contra nosotros pero bueno nosotros también, sabemos que es un equipo muy difícil que juega un marcador muy alto y a nosotros eso no nos conviene, nos conviene ir a un marcador bajo e intentaremos frenarle su juego de ataque. Yo creo que seguro, que eso ya está Gonzalo que es el que tiene que pensar en ello y yo creo que sí, que seguro que lo hace. Sí, yo creo que sí, yo creo que el otro día más mérito nuestro que el mérito de ello. Nosotros que hicimos un trabajo muy duro, la primera parte un poco igualada pero la segunda parte yo creo que se volvió a ver al mejor Melilla de la temporada. Por supuesto, es la ilusión que tenemos pero bueno sabiendo que es algo muy difícil, que si no hay esa opción sabemos que llega el playoff y que tendremos partidos para soñar también. Yo creo que en nuestra situación yo creo que nos conviene saber lo que ha hecho el CAI. Nosotros al revés, si nosotros fuésemos primeros, ellos segundos y jugar ellos antes a lo mejor no pero yo creo que nos conviene saber lo que hace el CAI porque haga lo que haga nosotros tenemos que ganar. Sí, Middleton yo creo que lleva siendo referente muchos años en esto del baloncesto y ahí en Girona con gente joven yo creo que es un referente muy claro. Gracias. 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 Gracias.